Aquí estamos en el Mirador del Ribero, el mirador que se asoma a Carmona. Donde hoy se le va a brindar un homenaje a uno de sus hijos, quizás su hijo más ilustre, que llevó el nombre de Carmona por todo el mundo, Benito Díaz. San Pedro, la Carpeza es el nombre de la plaza donde se va a realizar el homenaje. Y seguimos por esta carretera, pues llegamos hasta Puente Nansa y todo el Valle del Nansa. La mano derecha, la Sierra del Escudo. Y allá al fondo, a lo lejos, los picos de Europa. Recordando aquellos años en que toda Cantabria eligió por votación popular aquí en nuestra radio, Radio Altamira a Carmona, como el pueblo más bonito de Cantabria. Y aquí en la plaza de la Carpeza es donde se va a desarrollar el homenaje a Benito. Ya ha tenido varios percances a lo largo de su historia. Al poco tiempo de puesto este monumento, pues estaba en la zona de Cabo Herniga, en plena guerra contra el gobierno de Cantabria. Y no se les ocurrió otra cosa, pues que tirar la vaca. Y posteriormente nos han contado como una señora, para hacerse una foto, se apoyó en la oreja, la oreja se rompió y entonces la señora se cayó. Y la señora, pues ni más ni menos, denunció al pueblo por tener vacas con las orejas flojas. Así que esta es la historia de la vaca, que bueno, se ve mejor viéndola desde abajo. Y la señora, pues ni menos, denunció al pueblo por tener vacas con las orejas. En nombre del pueblo de Carmona, lo primero a dar la bienvenida a todos los que han venido, autoridades, familiares de Benito, que va a ser el homenajeado, y público en general, vamos. Estamos en la plaza de la Carpeza, un lugar importante para Benito. Benito, aquí nació, aquí vivió sus primeros diez años de vida. Y aquí, como siempre le decía en las entrevistas, aquí con su abuela Adela, y el ambiente que conoció aquí en su niñez, fue donde mamó la esencia de su arte. Benito, cuéntanos, ¿dónde y cuándo naces? Yo he nacido en Carmona, el 22 de noviembre de 1936. ¿Cuál es tu signo del horóscopo? El 22 es el último día de escorpio. ¿Y ejerces de escorpio? Yo qué sé, yo no me gustan mucho esos signos, y eso sí, lo respeto, pero yo no hago mucho caso de eso. Benito, de niño, ¿cuál eras tu juego preferido? ¿A qué jugabas allí en Carmona cuando naciste? ¿A qué jugabas con los chavales? Bueno, hombre, jugábamos a lo que se jugaba entonces, que en Carmona, tú date cuenta que era un pueblo muy pequeño, y cuando aquello había pocas comunicaciones, pues jugábamos al marro, que se llamaba, jugábamos a la pica, que se le daba así un palo a una pica y saltaba y le cascabas y iba por ahí allá, y a las canicas, y luego pues a lo mejor con garojos hacíamos unos bueyes, y dejábamos como unos carros, y eso es lo que nos entretenía. A los bolos, cuando ya tenía edad para eso, a los bolos en las callejas, armábamos la bolera y allí a jugar los bolos. De pequeño, ¿qué soñabas ser de mayor? Pues qué sé yo, yo creo que cuando aquello no soñaba yo ser de... No sé, porque lo que soñaba era... Me gustaba mucho cantar, y bueno, me gustaba mucho el ganado, bueno, lo que es típico de un pueblo, no entiendes, pero yo, como no había visto, hasta que no salí casi que marchamos a Solares de mis padres, que a los 10 años marchamos para Solares, pues si te digo la verdad, cuando empecé a espabilar fue cuando llegué a Solares, en el sentido de poder soñar algo, de alguna cosa, vamos. ¿A qué edad te enamoraste por primera vez? Ese amor platónico, aquella chica que te empezó a hacer tilín. Pues qué sé yo, igual tenía yo, cuando aquello fue en Santoña, igual tenía yo 15 años, por ahí. ¿Cómo se llamaba ella? Ella se llamaba Rosita. Bueno, pues hemos pensado inicialmente en hacerle una placa, de aquí nació, pero bueno, no nos pareció suficiente para él, y hemos escogido otro, un cartel, el patrimonio histórico, que el patrimonio histórico de un pueblo no son solo las casonas, sino también los artesanos y los artistas, como en este caso Benito. Benito Díaz, hijo de José María y Remedios, ya desde su infancia destacó por su afición y talento para el cante. A los 10 años se atrasó con sus familias solares en busca de una vida mejor y aunque nunca olvidó sus orígenes carboniegos. En su juventud siguió cultivando su pasión por la canción montañesa y asturiana, llegando a ser finalista de varios certámenes. Con 30 años entró en el coro Ronda Garcilaso, siendo su voz solista durante 14 años. Triunfó en los escenarios con las agrupaciones dúo y trío Cantabria o en solitario como el San Ruján de Carmona. En su legado quedan auténticos clásicos de la canción dedicados a este pueblo, como Adiós Pueblo de Carmona, Carretera de Carmona o La Pasa de Carmona. En agradecimiento por haber llevado el nombre de Carmona por todo el mundo y en reconocimiento a la calidad humana de este gran artista que siempre se recordará como la mejor voz de la toada montañesa. Así es. Desde el pueblo de Carmona, a bendito día a día, en reconocimiento de tu estamentaria trayectoria musical, tus valores humanos y por llevar el nombre de Carmona por la geografía mundial. Hablar de Benito para mí, al igual que para él, es muy fácil. Compartí casi diez años de mi carrera artística junto a él, después otros tantos como uno de mis grandes amigos. Y comparto las palabras de Miguel Ángel afirmando que no ha habido nadie que haya sabido transmitir la canción montañesa como él la supo transmitir a todas las generaciones posteriores. En recuerdo a él, en recuerdo a quien fue, quien me enseñó todo lo que sé en este mundo de la canción montañesa, voy a cantar unas estrofas que le compuse a los pocos días de su partida. Dicen así. Un 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, En el pueblo de Carmona, en el pueblo de Carmona, nacía Benito Díaz. Fueron Ernesto y Benito, con Beatriz y con Begoña. Nando tocaba la gaita, Nando tocaba la gaita, Mas yo contaba sus trabas. No me pude despedir. Te fuiste sin avisar. Sigue cantando, Sigue cantando, Maestro, Sigue cantando, Maestro, Como tú no naces más. Los ángeles celestiales en su gloria te tendrán. Descansa en paz buen amigo, muchas gracias a Ruján. Adiós pueblo de Carmona, que lejos te vas quedando. La cara la llevo alegre, pero el corazón llorando queda. Dame la mano, moré, nunca mía. Dame la mano, motuca, para subir al rivero. Y tres ponen la collada del pueblo que yo más quiero quedar. Me la mano, moré, nunca mía. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días! De los reyes nació en la montaña. Con albarcas vienen, con albarcas van. En el cueva Nucu lleva leche y pan. Sube la coña, vaca y está el portal. Ya vienen los reyes, ya vienen y van. Bajan por celores, pasan por Terán. Sube la coña, vaca y está el portal. Los mozos y mozas le quieren cantar. Al rey de los reyes que ha nacido ya. Sube la coña, vaca y está el portal. Aléjate, Manuel Lujo, y cantemos con amor. Que en el pueblo de Carmona ha nacido el niño Dios. Con albarcas vienen, con albarcas van. En el cueva Nucu lleva leche y pan. Sube la carmona, que ahí está el portal. Con buena leche y morona, le tenemos que engordar. Hay que calentar, roca, no se nos vaya a enfriar. Con albarcas vienen, con albarcas van. En el cueva Nucu lleva leche y pan. Sube la carmona, que ahí está el portal. En los montes de Carmona, se oyen sonar los campanos. Señal que la nieve asoma y desciende los ganados. Bajan buscando las lomas desde los puertos más altos. Abandonando las brañas, donde arrancaron los pastos. Venga. Donde pasaron las horas de primavera y verano. Entre riscos y veredas, entre lobos y venador. Y agrupándose una y otra, bajan del monte hacia el llano. Paciendo por las laderas, entre bardales y escajos. Y una vez en carretera, es contemplado su paso. Y el perro con sus carranclas, se sienta al pie de su amor. Viva Carmona, señores, ese hermoso pueblo cantabro. Y vivan los carmoneros, con sus ganados, tu banco. En los montes de Carmona, se oyen sonar los campanos. Señal que la nieve asoma y desciende los ganados. Bajan cruzando las lomas desde los puertos más altos. Abandonando las brañas, donde arrancaron los pastos. Donde pasaron las horas de primavera y verano. Entre riscos y veredas, entre lobos y venador. Y agrupándose el mar y otras, bajan del monte hacia el llano. Haciendo por las laderas, entre bardales y escajos. Y una vez en carretera, es contemplado su pasón. Porque la estampa es muy bella, bajo el son de los babajos. Y en carretera, es contemplado su pasón. Larva, carvajas, muy gordas y muy lúdidos los patos. Y se meten en la pascaya a beber unos vasos. Y el perro con sus carranclas se sienta al pie de su amor. Vivan, hermanas señores, ese hermoso pueblo cantabrón. Y vivan, hermanas señores, ese hermoso pueblo cantabrón. Para ti, ¿qué hay detrás de la vida? Detrás de la vida, después de morirse, nada. Nada que va a haber. A la vista está. Como decía Cagancho, callado está dicho eso. Cagancho, callado, ya me llamó. Cagancho, callado. Todas Cagancho, callado, called. Realmente hay mismo las Fuerzas.